¿Probando todo? ¿Están listos? ¿Listo? Bueno, van a comentarnos entonces acerca de esta promoción que están lanzando el gallo Macayo para verano. Así es, con el gallo Macayo van a poder seguir descansando en este verano. Nuestra campaña va del 16 de... Perdón. Nuestra campaña va del 16 de marzo al 26 de abril del corriente año, ¿verdad? Vamos a tener descuento hasta de 5 mil córdobas, promociones exclusivas al crédito, como es 0% de interés por 6 meses, donde ustedes van a poder escoger el plazo de su preferencia, comprar a 18 y pagar a 24, o comprar a 24 y pagar a 32 meses, usted escoge el plazo. Asimismo, ¿verdad? Van a poder encontrar todas las marcas que el gallo Macayo costumbra atraer, las mejores marcas del mercado, las más reconocidas, con diferentes promociones que pueden ser gallo billetes, descuentos hasta del 50% y regalías por sus compras. Todo esto va a estar disponible en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Les recuerdo que siempre tiene un gallo Macayo cerca de usted. Y todas las promociones aplican ya sea al contado o al crédito. Al crédito es muy sencillo, usted solamente necesita su cédula de identidad, tres números de referencia y su constancia salarial. Así de sencillo puede abrir su línea de créditos Flexi Pagos y poder disfrutar en este verano, seguir descansando con Flexi Pagos, gallo. ¿Y a partir de cuándo es la campaña? La campaña va del 16 de marzo al 26 de abril, como le decía, disponible en todas las tiendas a nivel nacional. Omar González, jefa de marca del gallo Macayo.